La noche de ayer, sábado, 27 de julio, el cantautor y ferviente patriota Pablo Herrera ofreció una presentación que no sólo capturó la atención del público por su destreza musical, sino que también se convirtió en un escenario para una audaz manifestación política. Con una pasión desbordante, Herrera utilizó su plataforma para criticar abiertamente a Nicolás Maduro, el dictador venezolano, y al activista comunista Gabriel Boric, en un contexto de elecciones cruciales en Venezuela. Esta intervención no sólo desafió a los líderes políticos, sino que también reflejó la frustración y el deseo de cambio que sienten muchos en la región, destacando la urgencia de enfrentar la opresión y la corrupción que ambos representan. Además, Herrera manifestó que este es el momento para que todos los venezolanos que viven en Chile y que no están contribuyendo positivamente se regresen a Venezuela. Argumentó que sólo de esta manera Chile podrá volver a ser el país tranquilo y civilizado que una vez fue, sin el peso de un gobierno comunista que ha contribuido a la crisis actual, y recobrar su estatus como el jaguar de Latinoamérica. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del guaso chileno con la verdad y el análisis crítico. Mañana hay elecciones en Venezuela, yo lo considero inmensamente importante no sólo para ellos, sino también para nosotros, es la posibilidad de que se vayan quedando de vuelta. No se debe permitir, ¿cachai? Porque hacen sufrir a mucha gente. La gente, los venezolanos que han venido, la buena gente, lo han pasado como la raja, ¿cachai? Por culpa de un saco hueá que tienen de presidente. Ojalá que mañana se muera ese hueá. Pasan esas hueás todavía en estos tiempos, ¿no? Hay un dictador, pues, hueón, aquí a dos cuadros de nosotros, esa hueá no puede ser. Los países no debieran permitir esa hueá, debieran hacer pico de un país así, ¿cachai? Sacaron hueón como ese. Fuimos electos para trabajar por ustedes. Nunca he trabajado, pochito. Oye, a propósito de eso. Están tan nerviosos como yo con lo que pasa mañana, ¿no? ¿Tienen idea de lo que pasa mañana? Me están hueando. ¿Esto es mi público? Mañana hay elecciones en Venezuela. Yo lo considero inmensamente importante, no solo para ellos, ¿cachai? Sino también para nosotros. Es la posibilidad de que se hagan quedando de vuelta, ¿cachai? Con mucho cariño para los venezolanos amigos que quiero mucho, pero el otro que se hagan la concha a su madre. Es mucho, de verdad que es mucho. Y todo, todo indica que el 70% es que va a ganar la oposición, pero la cantidad de hueás que están haciendo los comunistas es una hueá que no se la pueden creer, hueá. Solo espero que no haya un, un, una cagada mañana, ¿no? ¿Cachai? Yo creo que es demasiada la presión, ¿no? Pasan esas hueás todavía en estos tiempos, ¿no? Hay un dictador, pues, hueón, aquí a dos cuadros de nosotros esa hueá no puede ser. Los países no debieran permitir esa hueá, debieran hacer pico de un país así, ¿cachai? Sacar a un hueón como ese. No se debe permitir, ¿cachai? Porque hacen sufrir a mucha gente. La gente, los venezolanos que han venido, la buena gente, lo han pasado como la raja, ¿cachai? Por culpa de un saco hueá que tienen de presidente. Ojalá que mañana se muera ese hueón. Viva la libertad, ¡viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!